y y y y hola Adelante, vas a tu lugar seguro Hoy voy a acariciar el micrófono Los micrófonos y a susurrar así suavemente para que te duermas para que te duermas profundamente así que espero relajarte y hacerte disfrutar al máximo así que voy a empezar con esta brachita muy bien muy bien muy bien caricias en el micrófono para dormir también utilizaré algunos objetos como triggers para que la relajación sea absolutamente absoluta relájate 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 ل ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tengo aquí Y este bollito que también tiene un sonido muy cosquilloso Disfruta del sonido No, no, no Venga, sigue relajándote con todos los sonidos, los visuales Y no olvides que estás, que estás en tu lugar seguro 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 Espero que este trigger Vamos a ver, combinando varios sonidos, te haya resultado muy relajante Vamos a seguir relajándote, que ahora traigo dos brochitas Para que tu relajación sea plena y satisfactoria Para que tu relajación sea plena y satisfactoria Práj 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 Gracias por ver el video 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 Te mereces tener tu ratito Muy bien Espero y deseo que Llegados A este punto O te hayas dormido O te encuentres En un estado de relación absoluta Ha llegado el momento Así que voy a hacer una cuenta atrás Para que logres Dormir definitivamente 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 Armir 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 ¡Gracias!